A ver, si le veo el sexo te digo? Si O dígame solo a mi doc No La cintita O de siempre Y aquí el amniótico Tu pancilla está bien suavita, no? Así siempre tiene que ser una panza ¿Por qué se pone dura a veces? Por, ya le di el sexo Un macho varón masculino ¿Quieres verlo? Entre las piernas Esta es una pierna Aquí está la nalga Entre las piernas Ya vemos que es lo octágono Entonces Por esfuerzo físico Una de las cosas estructurales que ya vio la doctora Que perfecta esta puerta Diafragma, estómago, vejiga Corazón Wow Corazón rítmico Dítete Toma 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 ¿esos movimientos ya le percibes? si ¿qué era? la nena hepática porque si se siente que se mueve doy es estar puesta la mano en la barriga pero es así unos como como así como hicieron las cosas chiquitos así de pronto no percibías que se mueve y me acabo una caja de tic tacs porque es porque los dulces hacen que se mueva si seguro pero no se mueve columna cerrada e íntegra porque está dando discusión en cambio ahí está el varón ¿no? mira como en la mitad de las piernas ping 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 entonces que tiene los dulces en la mitad de las piernas adivina hija mira los testículos como suelta mira el peño varón ¿que les dijo la pauli? varón si si es un varón la pauli casi no se equivoca bueno nunca se equivoca columnita arterias mira ahí está el peño mira ahí está el peño mira ahí está el peño ahí está el peño es todo lo que la gente dice ¿que? ¿que es esta foto? clarito ¿no? pierna larga pierna bola escroto mitad del escroto bola ping ¿se va a llamar? dylan sebastián ¿como? dylan sebastián de ye si dylan la foto que faltaba ayer estupendo estupendo muy sano que siga así que siga madurando que complete mira ¿tú ves? varón no le quepa dura es varón el que le diga que es mujer apuéstale los pañales y no le va a gustar a mí jajaja jajaja ¿está grabando o no? jajaja sí jajaja 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 el próximo ahí hacemos la yaquita un compañero tiene solo nenas eso nos enseña le presume le dice mira así es así mira casi la cara el ojo mira el ojo abierto lo que habíamos dicho el cristalino mira su boca ahí mira esa bolita mira mira cómo va solo fíjate aquí ya solo fíjate donde sale la flecha en algún rato vas a ver que mira para acá mira para acá mira para otro lado y a veces ocasionalmente cierre el ojo mientras tanto mirar aquí está la boquita la quijada la nariz la boca a veces vemos cómo abre manitos acá arriba estupendo esa tu boca les felicito que siga así que siga creciendo gracias 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 gracias